bien es verdad y lógicamente va a doler evidentemente es esta noticia y es que cristiano desveró precisamente con pierce morgan la razón vale la razón la razón verdadera la única y verdadera por la que efectivamente no acudió a no acudió a la pretemporada con el united y es que su hija su hija estaba mala sabéis que su hijo pequeño falleció lógicamente y sabéis obviamente también que bueno ahora lo sabéis que su hija estaba mala estuvo hospitalizada y que evidentemente tenía que estar con su familia lo que le duele a cristiano ronaldo es que dice que parte de la ejecutiva del united no le cree no le cree le pusieron en duda y obviamente eso no le ha sentado nada bien sino que por el contrario le ha terminado cabreando y muchísimo entonces bueno pues en este sentido es un tema o sea es un tema es un problema porque aquí ya hay una implicación de la familia de cristiano que lógicamente es un tema muy delicado cuando ya estás hablando de niños y encima en el caso de cristiano que al final por desgracia falleció su hijo y tal y cual pues obviamente estás entrando en un terreno muy pantanoso me entendéis entonces bueno pues en este sentido a mí me gustaría ver que las cosas fueron de otra manera pero si efectivamente él comenta vale que al final lo que ocurrió es precisamente que su hija estaba hospitalizada y le necesitaba su familia necesitaba evidentemente no se podía unir al united es verdad que lo podía haber avisado no yo creo que lo avisó pero no sé si es que no le creían o no sé qué pasaría pero sí que ya hubo mucho un run con aquello y bueno pues en cierto modo esto seguramente a él no le gustó porque vio que encima nadie le protegió nadie le defendió y que en cierto modo nadie estuvo ahí para ayudarle cuando lo más sencillo hubiera sido precisamente echar un cable y decir no es que está pasando por una situación difícil tenemos que estar con él y tal y cual al contrario bueno pues no fue así así que volveremos a ver cómo termina todo esto pero desde luego ya os digo yo que bien bien no va a terminar o sea bien bien ya os digo yo que no termina esto ni de coña esto va a ser un drama que va a tener muchos capítulos